Dicen que fue de los hombres más alegres Otros piensan lo contrario sobre este hombre Porque dicen que fue malo y fue valiente Y opinó que eran los dos dependiendo al conocerte Con los buenos siempre demostró ser noble Y con los malos no batallaba y corto tronaba la nueve Muchas batallas casi ni una perdía Le gustaba diario rifarse la vida Pues para andar con un peso en el bolsillo Tienes que ponerte el tiro porque nada cae de arriba Dicen que la vida es igual a un volado Y Aguila siempre apostaba Mas un sol le tocaría Le tocó estar arriba también abajo Conoció también de lo bueno y lo malo Fuera maña o gobierno fueran contrarios A nadie se le rataba Menos pa' pelear un gallo El aprecio y respeto dejó sembrado También cuando el señor pudo a muchos extendió su mano Para uno fuiste santo y otro no tanto Pues como en vida decías A como me traté en trato Y en su tiempo te tocó alinear a varios Pues por lo que se sabía Nunca fuiste hombre dejado Si hoy no te encuentras no es a causa De un contrario A nadie te hice el honor De llevarte entre sus manos Si es cierto que fuiste su nombre valiente También que te gustaba ayudar la gente También cuentan que a los más necesitados Siempre brindaste tu mano y a todos dabas un taco Pues como ono si también venías del rancho Y por eso ayudaste al pueblo Nunca fuiste de chingar Juanito harás mucha falta en el camino Que va a extrañar uno que otro conocido Porque amigos no consideraste ni uno Porque siempre fue tu lema Que no existían los amigos En la cama y la cárcel se han distinguido Y eso quedó comprobado Solo tu familia ahí Fuiste amante de andar en la vida alegre También de la vida reza Así siempre la diría También sé que fuiste su nombre de rancho Te gustaba mucho el campo Rancho Barranca querida Por nombre de pila fuiste Juan Arriola Pero el que te conocía Armarillo te decía 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 Gracias por ver el video.